Ya esta viejo, aqui andamos al pendiente Mira hijo Fija el fondo Vamos chablones Cuidando la vecina del chavo con la gorrita bien puesta y las armas por un lado Cuidando lo que no son Ramones que quieren da coscorrones pero aquí esta el cuello blanco Para llegar hasta la noche que te claves los respalantes Frecuentes soy el bronco de la barba Frecuentes hablan por si solas y las mías son de sangre porque pesan mas que el agua Hay tu escuela de mi padre, su mirada intimidante y un pesado pa las pardas Que la poro chico fuerte este chico no tenia nada Era uno de los grandes en la mafia Si señores fuentes yo me creio en el rancho El rancho de las cosas es la mas ciudad blanco Mi casa de un piso es en Culiacán Dos mallitos gordos así en familias zambadas Porque para broncos y barbones Samuel Fuentes es el que manda Y suena copa el norte Ocho cuatro anda con todo mi compadre en el veintiuno Con tus armas hacen traca El toto y nunca se raca Como sembra bien alerta Sigue cuidando mi espalda Un salvaje en el equipo Y un zorro que anda al tiro Por el cielo un pajarito que no canta Soy amigo, soy estricto No me gustan los errores Cuando hay uno yo les brinco Aun como siempre de bronca A mi me gusta la fiesta Y las damas me enamoran Si me acarician la barba Yo les pongo su corona Si las pica mi barbita se vuelve loca Felizmente ahora se encuentra el señor Porque Félix siempre ha sido El ocho de carro fiesta A su lado cuida el bronco barbón Yo soy la sombra del chavo Prende algún problema